Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión, la cara alegre de mi viejo Que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos este video con la crónica de OneFootball Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte Además es totalmente gratis y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional Está disponible para Android y para IOTS Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video Porque los crónicas del fútbol utilizan OneFootball Bueno amigos, triunfo un gol por cero del conjunto verde y blanco al cuadro de Independiente Santa Fe Si señores, escucho bien, triunfo del Deportivo Cali al conjunto de Independiente Santa Fe Un Deportivo Cali que tenía un compromiso durísimo Tenía un compromiso bastante complicado el día de hoy Porque venía un equipo con aire en la camiseta Había conseguido su primer triunfo en casa ante el conjunto Escarlata Enfrentaba un equipo que en lo anímico estaba muy golpeado Y este Independiente Santa Fe venía con 13 fechas sin conocer la derrota Y hoy el Deportivo Cali ha conseguido romper esa racha De resultados positivos que tenía el conjunto cardenal Deportivo Cali con varios cambios en su formación titular Cuatro hoy Dos en la parte de atrás El regreso de Andrade Y la expulsión del muchacho Richard Rentería Ponen al muchacho Kevin Moreno En la mitad del campo sale Juan Andrés Balanta Porque se había visto un Deportivo Cali muy flojo en la mitad Cosa que no venía sucediendo en el Deportivo Cali hasta antes de la final Hoy pusieron al muchacho Colorado Y en la parte de adelante Esta vez estuvo en compañía de Juan Ignacio Dineno Feiber Mercado Que no había estado el compromiso anterior Un Deportivo Cali que arrancó atacando a Independiente Santa Fe Y se le fue encima Comenzando el partido Feiber Mercado tuvo una oportunidad clarísima Que el arquero Leandro Castellanos manda el tiro de esquina Pero este Independiente Santa Fe tiene cosas interesantes también Porque tiene unas transiciones largas Por momentos rompe las líneas Y también Jefferson Duque tuvo la de él Estuvo bien hoy Johan Guales en la parte de atrás No estoy diciendo que es el mejor portero También tuvo errores el día de hoy Porque hay que decirlo Deportivo Cali tiene un buen ataque De Iber Caicedo Un jugador que cuando te encara es muy desequilibrante Dineno es un jugador que constantemente Tienes que estar marcando Porque si le das un espacio En la 5 con 50 te define Pero el Deportivo Cali en la parte de atrás Tiene muchas fallas Hoy el conjunto Independiente Santa Fe Demostró que el Cali Tiene que corregir muchas cosas Si quiere llegar a una final Jefferson Duque por la mitad De los dos saqueros centrales Por poco abre el marcador Gracias a Dios En un tiro de esquina Que fue tiro de esquina Porque la gente de Independiente Santa Fe Estaba reclamando De que el arquero Leandro Castellanos Había cogido la pelota afuera Pero la pelota se ve claramente En la repetición por televisión Cuando el arquero Independiente Santa Fe Coge la pelota dentro y sale Entonces tiro de esquina A favor del Deportivo Cali Cobra bien el Deportivo Cali Se levanta Dani Rosero Que es una de las fortalezas Para mí no defiende bien Pero tiene muy buen juego aéreo Esta vez le pone colocación La pelota pega en el piso Y se mete Y con ese gol Ganó el Deportivo Cali Un segundo tiempo Donde por la banda De Darwin Andrade Ese muchacho Arboleda Por poco empata el compromiso El técnico hace cambios Ingresa Carlos Mario Rodríguez Para darle sostenibilidad Al marcador También ingresa Juan Andrés Arroyo Terminando el compromiso Pero un Deportivo Cali Que tiene falencias En la parte de atrás Por momentos el arquero No le brinda la seguridad A los jugadores Y eso se contagia Pero este Deportivo Cali Logra opacar un poco Esta situación Con el buen funcionamiento En la mitad del campo Y con el buen funcionamiento En la parte de adelante Porque este Deportivo Cali Tiene gol Hay que mejorar muchas cosas En la parte de atrás No porque el Cali Haya ganado el día de hoy Ya es finalista Y tal vez esto sube Un poco el ánimo De los jugadores Y del equipo Me sigue faltando A mí que el Deportivo Cali Me muestre jerarquía Y que el Deportivo Cali Siga ganando sus compromisos Como lo hizo el día de hoy Manteniendo el arco en cero No tuvo la mejor presentación Johan Guales Pero hoy por lo menos No le marcaron La última vez Que el Cali había sacado Qué curiosidad El arco en cero Fue ante Independiente Santa Fe El día que se empató En el Monumental De Palma Seca Yo espero el Deportivo Cali Continúe con algo Que se llama regularidad Porque yo no voy a aprender Bombos y platillos Usted me dirá Juancho ¿Por qué tan negativo El día de hoy? No soy negativo Soy consciente Se ganó un partido bien Por el Deportivo Cali Felicito al grupo El día de hoy Pero quiero regularidad Porque el Cali Hoy lo felicitas Y el domingo En el Clásico Tal vez el resultado No sea bueno Entonces Espero que el Deportivo Cali Siga con ese rendimiento Que se corrijan Las cosas En la parte de atrás Porque hoy Santa Fe Le perdonó la vida Al Deportivo Cali Deportivo Cali También tuvo Para hacer más goles Pero Tanto de ambos lados No hubo efectividad Y en el momento Que el Cali Fue efectivo En ese momento Ganó el compromiso Sigue vivo El cuadrangular Mañana ojalá También el conjunto americano Consiga su victoria Porque de esta manera Deportivo Cali Ascendería el primer lugar Si americano golea El conjunto de alianza petrolera Y empataría A todos los participantes Con tres puntos Bien por el Deportivo Cali Gran triunfo Porque no le ganó Cualquier equipo Un equipo que llevaba Trece fechas Como se lo digo Y esperemos Continúe el Deportivo Cali Por este camino Querido amigo Déjeme saber a usted Cómo le pareció Este compromiso No siendo más le digo Dios lo bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Qué es lo que debe hacer? ¡Pues no es así! Gracias.